Buenos días a todas y a todos. Hasta la llegada de la cuarta transformación de la vida pública de México, ningún otro gobierno se había preocupado por informar al pueblo sobre las acciones, decisiones y las acciones que toma. Nunca antes los medios de comunicación habían gozado de tanta libertad para informar y criticar. Hasta en las redes sociales y en medios convencionales se manifiestan intereses económicos y políticos. Que se disfrazan de información y que en realidad es desinformación. O las campañas negras que buscan desprestigiar al gobierno federal para cambiar la percepción de la gente sobre sus acciones y posiciones. Por eso la gente debe adquirir conocimiento y herramientas para distinguir lo que es información verdadera de lo que es una vil mentira. Gracias. 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 Gracias.